Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia, mi familia está llena de ti Y ahora mío, mi familia está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra, Señor Señor, no te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí, Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cántalo y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora mío, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia, mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor Tú estás Yo sé que estás en mí Yo sé que estás llena de ti Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré Y ya encontré mi dulce amor Jesús, es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Mi corazón me late El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor, señor Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús, es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio Y aquel que le dio A mi vida Un arroz para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Señor, desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real, Dios Estoy enamorado de ti Te amo, Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor Jesús mi amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor, mi dulce paz ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre que leo la historia de Cristo Me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron De mirar sus ojos, sus manos en ti Yo también quisiera la misma alegría De verle muy cerca, bien juntito a mí Mirar sus ojos, serenos y tiernos Que dicha tan grande sería para mí Oh, quisiera saber cómo era su rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba fe y también confianza Y daba a todos la paz y el amor Y al ver las figuras de cuadros pintados De aquellos que dicen que es el Señor Mi alma no acepta aquellas pinturas Pues pienso que es falsa creación del pintor No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Veré su rostro Yo creo en un Cristo No creo en un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe ¡Oh, aleluya! ¡Oh, veré su rostro! ¡Sí, Dios! ¡Oh, veré a Jesús tal como él! ¡Oh, aleluya! ¡Si Dios te veré, si yo te veré! ¡Oh, si Dios! ¡Oh, veré a Jesús tal como él! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, veré su rostro! ¡Oh, veré a Jesús tal como él! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, veré su rostro! ¡Oh, si Dios! ¡Oh, veré a Jesús tal como él! ¡Oh, amén! ¡Oh, que Dios! Húngeme, húngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, húngeme, húngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia, y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí señor, y que tu unción me pueda transformar. Húngeme, 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 que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, húngeme. Húngeme, 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 que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Húngeme, 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 que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, húngeme, 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 húngeme. Húngeme, 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 húngeme. Húngeme, 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 que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, húngeme. Señor, úrgeme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano Hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti Solo en ti Mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Junto que de ti, Señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti, mi Señor Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Solo en ti, mi amor Voy abriendo paso en medio Yo sé bien lo que me espera Al final Se ha gastado ya mi fuerza Pero sigo Tengo la mirada puesta En tu verdad Y voy creyendo Y voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza Que se rompen las cadenas Son tus promesas Y la fe Que me sustentan Siempre estaré Creyendo en ti Voy abriendo paso en medio Del camino No hay montaña Que me pueda detener Tú vas derribando Enfrente mi enemigo Sigo con mi frente erguida Y cantaré Que voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza Que se rompen las cadenas Son tus promesas Y la fe Que me sustentan Siempre estaré Creyendo en ti Creyendo en ti Creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza Que se rompen las cadenas Son tus promesas Y la fe Que me sustentan Siempre estaré Creyendo en ti Y voy creyendo en ti Y voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza Es con tu fuerza Que se rompen las cadenas Son tus promesas Y la fe Que me sustentan Siempre estaré Creyendo en ti Creyendo en ti Creyendo en ti Oh qué lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Oh del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Qué lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Y del corazón Pareciera La roira Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Qué lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Pareciera Pareciera Que uno está allá En los cielos Y delante Y delante El trono del Señor Y busca la paz Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvidar el enojo Y busca la paz Que viene de Dios 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 Y busca la paz y olvidar el ojo Y busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvidar el ojo Busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Ah, 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 ah Oh Jehová, en ti he confiado No sea yo jamás confundido Guíame en tu justicia Inclina a mí tu oído Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme Mis pies pusiste lugar espacioso Al enemigo no me entregaste Al enemigo no me entregaste Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me quedas y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me quedas y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Oh Jehová, por ti esperamos Has guardado al que te tiene temor Alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y tome aliento vuestro corazón Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Mi roca, castigo y Dios Mi roca, castigo y Dios Mi roca, castigo y Dios Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castigo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Oh Jehová Oh Jehová, tú eres mi fortaleza Mi roca y mi castigo Ah Jehová, tú eres mi roca y mi castigo Ah Jehová, tú eres mi roca eterna Mi Dios, mi fortaleza Ah Jehová, tú eres mi roca y mi castigo Mi roca, mi roca Ah Jehová, tú eres mi roca eterna Mi Dios, mi fortaleza Ah Jehová, tú eres mi roca eterna 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 ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? Ah Jehová, tú eres mi roca eterna Pero llegaste tú justo a tiempo Ah Jehová, tú eres mi roca eterna 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 al corazón de tu amor, pero llegaste tu, pero llegaste tu justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, oh sí señor, en ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti, escóndeme por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, no, 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 por eso yo, yo no puedo vivir sin ti, señor, escóndeme en el hueco de tu corazón, escóndeme, 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 escóndeme en el hueco de tu corazón de tu corazón, escóndeme, 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 escóndeme Quiero presentarte a un amigo, quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús, su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Cuando pases por las aguas, él contigo estará Y si pasas por el fuego, no, 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 te quemarás Es que cuando hay problemas y no encuentras solución Puedes mirar hacia arriba y hablar y hablar con el Dios de amor Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Puedes confiar en mi amigo, puedes mirarle por fe Puedes cantarlo conmigo, su nombre es Emanuel Si en tu vida, si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz Yo soy feliz, soy feliz Emanuel, soy feliz, yo soy feliz ¡Gracias! Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me renta ahora sin fallo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me renta ahora sin fallo Estoy aquí con el corazón rendido Estoy aquí con el corazón rendido Con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura sin fallo La, 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 la Anoche Llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche Llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Largo camino nos resta Hay que subir la cuesta Si queremos llegar Donde el orino corroe El sol nos esconde Y reina la paz Hay que seguir caminando Sirviendo y amando Siempre a los demás Aunque el camino sea estrecho Para pasar del techo Hay que caminar Hay que seguir caminando Y nunca mirar atrás No sea que en un descuido Seamos convertidos en estatuas de sal Hay que seguir caminando Hay que seguir caminando Pronto vamos a llegar En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial En un abrir y cerrar de la patria celestial El cielo es nuestro tesoro Con sus calles de oro Y el mar de cristal Maravillas que nunca hemos visto Son las que Jesucristo Nos fue a preparar Hay que seguir caminando Y al mundo llevando El mensaje de amor Aunque cueste el sacrificio Este es nuestro oficio Lo dice el Señor Hay que seguir caminando Y nunca mirar atrás No sea que en un descuido Seamos convertidos en estatuas de sal Hay que seguir caminando Pronto vamos a llegar En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial A la patria celestial A la patria celestial A la patria celestial Hay que seguir caminando Y nunca mirar atrás No sea que en un descuido Seamos convertidos en estatuas de sal Hay que seguir caminando Pronto vamos a llegar En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial En un abrir y cerrar de tus ojos A la patria celestial Gracias por ver el video Lo oído Pasando Jesús Pasando Jesús por una ciudad En la cual caminaba y predicaba Cuando de pronto Apareció un hombre detrás de él Corriendo diciendo Maestro 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 mi hija está enferma Mi hija está enferma Ve y sánale Sánale El maestro le dijo Vamos Y cuando iban a la casa de este hombre Llamado Jairo Un principal de la sinagoga De aquellos tiempos Jesús caminaba Jesús predicaba Y en su popularidad La gente le seguía Y Jesús les hablaba Cuando de pronto ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro Maestro si es la multitud Quien te aprieta Y tú dices ¿Quién te ha tocado? No Yo siento que alguien me ha tocado ¿Quién me ha tocado? Pregunto nuevamente el maestro Porque poder y virtud Ha salido de mí ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer En medio de tanta gente Llorando Le dijo Señor Señor yo Yo fui quien te tocó Yo fui quien te tocó Tu fama llegó a mí Yo he venido hasta ti Al tocarte Al tocarte sé que esa nada fui Al tocarte sé que esa nada fui Perdóname Perdóname Señor Ten piedad de mí Tu fama llegó a mí El maestro le dijo Mujer Ven paz Ven paz mujer Porque tu fe te ha salvado Ven paz mujer Ven paz mujer Y así Jesús Después de haber sanado a esta mujer Que sufría de un flujo de sangre Continuaba su viaje a la casa de Jairo Pero instantes antes de llegar Apareció un criado de Jairo Corriendo diciendo Señor 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 no No molestéis más al maestro No molestéis más al maestro Porque tu hija ha muerto Tu hija ha muerto Y Jairo se entristeció por un momento Más Jesús le dijo Ten paz Jairo Ten paz Jairo Porque tu hija no ha muerto Tu hija no ha muerto Tan solo duerme Ten paz Jairo Jesús Jesús consolando a Jairo Jesús consolando a Jairo Y casi al entrar a la casa Aparece la mujer de Jairo Y la abraza llorando diciendo Jairo Jairo mi hija ha muerto Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Jairo Pero Pero que dices mujer Ten paz Ten paz mujer Si el maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice que solo duerme Ten paz mujer Jesús está aquí El maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice El dice que solo duerme Jesús está aquí Oh Jesús está aquí Y al entrar Jesús a la casa Miró hacia el suelo Y vio a la niña postrada Y le habló en arameo diciendo Talita Kumi Talita Kumi Talita Kumi Talita Kumi Que traducido quiere decir Niña a ti te digo Niña a ti te digo Niña a ti te digo A ti te digo Levántate Levántate levántate, 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 levántate. levántate.